Hola señoras, soy el mascapito y voy a suplantar a Master96 porque sus vídeos son una mierda jajaja Es un hiponas mal follado hijo de un camión lleno de putas Además todos sus vídeos son del GTA, me paso por los testículos del GTA Un momento que puta haces en un vídeo gay de mierda retrasado y solamente yo digo hijo de un camión lleno de putas ¿Y por qué conmigo hablas así? Hijo de puta a todo el mundo le dije que un día cuando era chico me estaba haciendo la paja a mano cambianza y me apreté un testículo con el pantalón Y desde ese día hablo así hijo de puta no hagas más vídeos del GTA porque nunca salgo yo Yo hago lo que se me canta la polla hijo de tu reputísima madre ahora cállate y mira mi vídeo homosexual de mierda Tú no me vas a hacer que me caje Puto gay pajero homosexual mal follado Hijo de puta te agarramos no te metas con Master96 a ver qué es esto Deja eso es mi semento personal no ah 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 Xido Bueno hagan de cuenta que acá no pasó nada Ah 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 No me toquen Heino Ese no es mi Ah 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 Xido me quieren follar por una deja Xido Puta madre oh te dije que arregles esa interferencia cuando follan a alguien Bueno sigamos con el video del torrente online clan MS Es la segunda parte este video está hecho para los retardados que no conocen el juego Bueno miren el video y vean el chat del juego para ver como se putean los enfermos frikis de mierda Aguante el clan MS Es la segunda parte este video está en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!